Chuladas, siguen los preparativos. La taca, 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 la taca me escribió, no, porque mi amiga la taca taca me escribió que va a venir el lunes a las 12.30. Que si quieren mandar la canaza de tacos, que por favor no tengan chicharrón porque eso me inflama. No, no me gusta mucho. Me inflama. Y de postre hemos decidido los cuatro, pero yo, este, postre no queremos, mejor unas 20 chías más, eso está bien, padre, porque postre engorda. Es que, ¿sabes qué? Mi recomendación para toda la gente, como dice mi chamarra, si me das permiso de que leen ahí, ¿qué dice? Gracias. ¡Ay, qué bonito! Ahí está todo lo que tengas que hacer, ¿para qué? Para ser feliz. ¿Qué nos hace feliz? ¡Shots! 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 Y por eso, chicas, ya es el momento, los Shots están inspirados en la diversidad. En cada uno de estos vasos hay títulos de canciones que son, por lo general, cantadas y asociadas, pues, a la comunidad LGBT y QMAS, de las cuales... Canciones cantadas. Y entonces, van a lanzar una pelotita, cuando lanzan la pelota, aparece un tema, un título. Yo les voy a dar el título y ustedes tienen que cantarlo. Correcto, correcto. Y si no, le podemos inventar. Si lo cantan, pueden tomar. Si no... Si no lo cantan, en esta ocasión, ¿qué? Yo no sé quién, tú, ¿verdad? Sí. Pero mañana se la paso exprimiendo el limón y poniéndola así, el agua de chía. Curado. Si hay chía, se lo perderían. Es curado de piña. Entonces, Vero, comienza, por favor. ¿Cómo te o si pincha? ¿Eh? ¿Cómo te o si pote? ¿Cómo te cute? Ok. ¡Qué bonito! Vero... Muy bonito. Vero tiene la número cuatro. ¿Número cuatro? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo chupe? ¿A quién le importe este tepache? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Los días entran dos días. ¡Ani! ¡Fren, despiértate, Fred! ¡Ani! ¡Ani, tú sacaste... Gracias, hombre. La número uno. ¡Uno! Quiero que interpretes... ¡Poker Face! ¿Poker Face? ¡Poker Face! Ay, la de Lady, la de... ¡Nan, nan, 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 poker face! Ajá. ¡Nan, nan, 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 poker face! ¡Poker Face! ¡Papa, pata, 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 poker face! ¿Por qué le ayudas? Porque le quitan naná por el popó. López Gavito estaría ahorita imparta. ¡Ani, no, perdón! ¡Perdón! ¡Ani no puede! ¿Por qué? ¡Papa, pata, poker face! ¿Para qué das instrucciones si no los trucos? No, pues, para poner un tono. Le toca las caderas. Va a Mariana. Mariana, por favor. Eso es Mariana. Pero mucho miedo. Mariana. Mariana. Ojalá el sea la de miedo. Tengo miedo. Mariana. Tío Mario, discúlpame por esto. Cántame la cinco. Don't stop me now. ¡Ay! ¿Te la cantó ya? No le canté. Don't stop me now. Don't stop me now. Because I'm having a good time. I've been a man. Nada, 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 nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Se echó doble! ¡Se echó doble! Bueno, ella la preparó. Yo no me eché nada. Pero, pero sacó la número ocho de tu Dancing Queen. Dancing Queen. No puede tomar, no puede tomar. No puede tomar, no puede tomar. No, porque tú me regañaste. Me dijiste que no. ¡Verónica! ¡Eso sí lo bailo! ¡Baila, rápido! Aquí, a esa parte. ¡Baila, baila! Yuri, Yuri, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Hola, Berito. Oye, Yuri, discúlpame, es que estaba yo trabajando. ¿Eras una? Sí, discúlpame. Estaba yo trabajando. Este, ¿qué nos tienes a las dos? Oye, hoy es el último día que vamos a hacer este enlace porque a partir de lunes se cambia de radio. ¡Nos vas a extrañar! ¡Nos vas a extrañar! ¡Nos vas a mí, caramba! Sí, pero te queremos, Yuri. Ahí va a ustedes. Muchísimo chuladas.